hola bienvenidos a un nuevo vídeo de programación en español como ustedes lo pidieron en la encuesta realizada por instagram y por la comunidad de youtube pues esta vez te traigo el unboxing y review de lo que es mi actual laptop si es una asus roxephyrus duo vale te voy a poner las especificaciones luego veamos primero el unboxing y luego haremos una review desde el punto de vista del desarrollo de software para ver qué ventajas podemos sacarle a este tipo de máquinas de doble pantalla a nivel de pues rendimiento bien a nivel de desarrollo día a día a nivel también de streaming en este caso por ejemplo como la uso en los streams de twitch etcétera bien sin más vamos a por ello y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 El teclado me gusta mucho porque en este caso el mismo mousepad funciona como teclado numérico, ¿vale? Y es iluminado. Es decir, no es un teclado numérico físico, sino que es táctil a través del mousepad. Es bastante, bastante visual. ¿Sí? Es muy táctil a nivel visual. Ahora bien, ¿para qué podemos usar esta segunda pantalla si estamos desarrollando y, pues, qué sé yo, queremos sacarle provecho aún teniendo un segundo monitor, como es mi caso, porque tengo, pues, la laptop y tengo un segundo monitor. Una de las cosas que, pues, seguramente, si me sigues desde hace tiempo, si has estado algún stream de Twitch o si has visto alguno de los videos de YouTube, ¿vale? Una de las cosas que notarás es que me gusta, por ejemplo, tener una terminal separada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy codificando, casi nunca uso el PowerShell o la terminal integrada de Visual Studio, sino que, pues, suelo abrir una instancia de Git Bash separado, ¿bien? Para, pues, cambiar entre terminal y código. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer, por ejemplo, es llevarme la terminal aquí, ¿sí? Y tenerla por aquí, sobre todo si estoy trabajando directamente en la pantalla de la laptop, en el monitor de la laptop, ¿vale? Y, pues, en el monitor secundario tengo alguna otra aplicación o estoy trabajando en otra cosa, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me gusta es que es poder ver el editor de código arriba y, pues, la terminal abajo y, pues, es más cómodo porque no te quita espacio, digamos, a nivel visual Y, además, no tienes que hacer este alt tabulación, ¿no? Este cambio, este switch de aplicaciones para, pues, superponer una u otra, ¿sí? Esa parte me gusta. Otra de las cosas con las que me suele ayudar bastante la segunda pantalla, la táctil, es con, por ejemplo, aplicaciones que, pues, ejecuto al mismo tiempo que trabajo, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones de música como Spotify, como, qué sé yo, una ventana del navegador de Deezer, cosas por el estilo, ¿vale? Y, sobre todo, sobre todo, la uso en las transmisiones de Twitch, ¿vale? Básicamente lo que hago es abrir Twitch Soundtrack, ¿vale? Lo abro por aquí rápidamente Y, pues, lo anclo por aquí, lo pongo a pantalla completa Y tengo, pues, allí el control de lo que es la música, del background de la transmisión Y, pues, como es táctil, lo puedo controlar mucho más rápido, mucho más... de forma más sencilla, ¿vale? Más directa Aquí podríamos hacer varias cosas, lo que pasa es que no he configurado todo para poder sacarle un poco más de provecho Y, además, quería hacer esta reseña para ustedes a nivel un poco temprano, ¿no? Pero aquí podríamos configurarlo como un mini panel de stream, ¿sí? Entonces, en vez de tener un stream.com, pues, podríamos configurar esta mini pantalla, este mini screenpad Como panel de streams o, pues, eso, como aplicaciones directamente... o que se pueden abrir directamente desde esta pantalla Para, pues, mejorar el rendimiento Al ser táctil también, y esto va para, sobre todo, la gente que se dedica al diseño y todo esto Al ser táctil, perdón, también es compatible con los lápices ópticos, ¿vale? Entonces, podríamos, por ejemplo, dibujar aquí, ¿sí? Para aquellos que me ven y, pues, obviamente son fanáticos de los juegos, pues, decirles que, en efecto Y, pues, las mismas prestaciones lo dicen Los juegos van de maravilla En mi tiempo libre, pues, me gusta jugar un poco Y, pues, aquí he probado varios juegos Por ejemplo, Control, ¿sí? En este caso, dos juegos de Assassin's Creed He jugado Warframe, he jugado Fortnite A Playtale Rogue Company Y, pues, todos van de maravilla Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya sido de utilidad Y, pues, como siempre, los invito a seguirme en Instagram ArrobaProgramación.es Si no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal Deja tu comentario si te gusta el contenido Y recuerda activar la campana para que el canal te notifique Cada vez que subimos un vídeo aquí en YouTube Y, por supuesto, te invito a unirte a la comunidad de Twitch De Programación en Español Para que participes en los streams en vivo A través del chat Y, pues, podamos hablar allí Y, pues, resolver cualquier duda que tengas Sin más, me despido Y será hasta un nuevo vídeo de Programación Español Y, como siempre, que tengan buen código